¿Cuál fue el resultado de la eliminación de la Copa? Me deja tranquilo, no contento, pero me deja tranquilo porque se entregó todo. Bueno, es parte del fútbol. En el fútbol puedes perder, empatar, puedes ganar. Es parte del fútbol. No enfrentamos a cualquier equipo tampoco. Es un equipo que ha estado el año pasado en cuartos de final de Copa. Pero creo que en ningún momento fueron superiores a nosotros. Fue un partido parejo. Es más, los últimos 30, 40 minutos del segundo tiempo estuvimos ahí encima de ellos. Para mí hubo un penal clarísimo de Jonathan Dondo Santos. Un golpe abajo. No toca la pelota, toca el pie del jugador. Y él cae, obviamente, al sentir el contacto. Para mí fue falta. Y Lustó fue el árbitro que nos arbitró. Uruguay, si no me equivoco, Perú. Yo estaba en la banca. Y a Suárez le cobra un penal idénticamente igual. Entonces, hay cosas, ¿no? Hay cosas que lamentablemente cuando esté el VAR se va a acabar este tipo de cosas. Porque, exactamente, ¿no? Y bueno, estamos en Paraguay también, obviamente. Todo influye, ¿no? Para mí fue un penal muy claro, para mí.